Buenos días, buenos días. Vamos a utilizar una animación de carrera de barras por medio de la tecnología Flourish para mostrar cómo avanzó el COVID-19 en Centroamérica entre el año 2020 y el 2021. Vamos a presentar cómo se manifestó la pandemia del COVID-19 en Centroamérica por medio de esta animación de Flourish. Veamos corriendo la animación desde marzo del año 2020, día 6, comienza en Costa Rica y conforme vamos avanzando vamos a llegar a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Octubre, noviembre, diciembre del 2020. Llegamos a terminar el año y comenzar el año nuevo 2021 con Panamá, Costa Rica y Guatemala reportando la mayor cantidad de casos para un total de acumulado de 781.102 casos oficialmente registrados. Luego estamos en febrero, marzo, abril y al primero de mayo del año 2021. La situación no varía, aunque han aumentado los casos, el orden sigue siendo el mismo, Panamá con la mayor cantidad de casos, Costa Rica en segundo lugar, Guatemala en tercer lugar. Si corremos la animación, esto se va a ver de la siguiente manera. Prestemos atención. Honduras, Guatemala siguiendo los pasos a Panamá. Luego, Costa Rica, ubicándose en el segundo puesto de casos, desplazando a Honduras al cuarto puesto. Y así, primero Costa Rica, luego Panamá comienza, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras peleando en segundo lugar, Costa Rica subiendo rápidamente. Y Panamá se mantiene siempre como uno de los países más afectados. Si corremos esto gradualmente, vemos que conforme nos trasladamos de marzo a abril del año 2020, los países afectados son Costa Rica, Panamá, Honduras. Después, luego empieza en Guatemala la situación, aparece Salvador y Nicaragua con casos reportados. Y luego Costa Rica y Panamá empiezan a manifestar problemas. Ya para, antes de llegar a abril del año 2020, Panamá ya lleva casi 2.000 casos. Seguimos avanzando. Y cuando llegamos a junio del año 2020, Guatemala sube a los 8.000 casos. Panamá a 17.000, Honduras a 7.000. Costa Rica aparentemente controla el problema. Tres meses después, estamos en agosto. Vemos que Panamá sigue a la cabeza, Guatemala y Honduras en los tres primeros puestos. Otros tres meses. Y nos vamos a diciembre, época de fin de año. Vemos que Panamá, Costa Rica y Guatemala ocupan los tres primeros lugares. Y seguimos avanzando al primero de enero. La situación no cambia. Cuando llegamos a las fechas previas a la Semana Santa, sigue la misma situación. Panamá, Costa Rica y Guatemala como los lugares donde más se manifiesta el problema de contagios. Gracias por vernos.